La pasada jornada Odalis cumplía 28 años, toda una promesa, se puede decir, una vida por delante, aparte que ella ya tenía un, tiene un hijo muy pequeño de 4 años, quien con toda la familia aún alberga la esperanza de poder encontrar Odalis, pero bueno, como tú bien decías, 54 días que aún no se tiene una versión clara y todos estos detalles queremos ampliarlo con los abogados que nos visitan, como siempre, el doctor Franklin Chacayuca, que es el abogado de la familia de Odalis, y también al doctor David González, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. Walter, Alejandra, muy buenos días, muy buenos días a todo el país, estamos acá prestos a poder brindar la información sobre este caso que ha conmocionado a nuestro país. Esta investigación, doctor, ya ha avanzado, hay nuevos testigos, nuevas declaraciones y nuevas pruebas que nos llevan a poder predeterminar lo que suponemos que, quién es el culpable y demás, pero queremos que toda esa información nos la den ustedes, que son los que están en permanente contacto con este caso. Evidentemente, desde el último acto procesal que se ha llevado la reconstrucción, perdón, el registro del lugar del hecho, han surgido nuevas evidencias, nuevas personas a quienes hay que tomar declaraciones y justamente es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Tenemos ya declaraciones comunarios de la comunidad Yolosita de Tocaña que nos han dado nuevas luces, básicamente estarían nuevamente contradiciendo las versiones de Joel, ¿no? Entonces, en tal sentido, estamos aún a la espera, las resultas también de los peritajes de algunos elementos que están en poder todavía del ITCUP, ¿no es cierto? Doctor, la última vez que nos visitó, que era prácticamente hace una semana y media, había como seis versiones que había dado Joel, se mantienen estas, se siguen contradiciendo estas seis versiones de los hechos, ¿en qué circunstancia se encuentran todas las declaraciones que Joel está invirtiendo? Doctor, básicamente, ahora con la nueva defensa de Joel, como lo habíamos manifestado, se ha tejido una nueva versión, ahora el trabajo de la defensa de Joel, se está dando la tarea de mantener esa versión, en tal sentido, no hay una nueva versión, como yo la había manifestado, de acuerdo a lo que cursa el cuadro de investigaciones, ya se tenía seis versiones diferentes, que en su momento nosotros vamos a hacer conocer a la autoridad fiscal, la autoridad judicial. A raíz de eso, evidentemente, han surgido nuevas hipótesis, nuevos elementos que son de vital importancia para que nosotros, como ustedes sabrán, la siguiente semana está programada la inspección térmica ocular, seguida de reconstrucción. Nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar a este acto procesal muy importante, con muchos elementos de convicción, para establecer de forma clara, precisa, el grado de responsabilidad de Joel. No olvidemos, estamos en un país de un estado de derecho. Nosotros, respetuosos de la norma, establecemos y creemos que se deben respetar las garantías de Joel, sobre todo el debido proceso, la presunción de licencia. Pero, sin embargo, las investigaciones están tomando un solo sentido, establecer la culpabilidad de Joel. Doctor, supongo que un proceso de este tipo tiene diferentes momentos. Como mencionaba, la siguiente semana ya se va a realizar la reconstrucción de los hechos, pero ¿qué implica esto? Ya se tienen todas las herramientas justamente para llegar, digamos, a un punto final y que podamos decir, esto ocurrió realmente y determinar un culpable. Sí, perfecto. Doctor González va a dar una explicación muy detallada al respecto de eso, por favor. Buenos días, buenos días a toda la sociedad. Bueno, aclarando ese aspecto, hay todavía pericias, hay declaraciones que se tienen que tomar a personas que la misma defensa de Joel ha solicitado que se tomen esas declaraciones. No hay que olvidar de que hay dos imputados en este caso, que es Joel Pérez y el policía, que es el teniente Alanes. Entonces, tanto la defensa de esas dos personas, de los dos imputados, han solicitado una serie de actos investigativos que aún se tienen que recolectar, es decir, las pericias que se tienen que tomar a los actos investigativos que ellos están solicitando, declaraciones a testigos que ellos mismos están brindando, y una serie de actos investigativos que también faltan recolectar en el cuaderno de investigaciones. Ahora, con el ánimo de acotar a lo que estaba mencionando el doctor, acá mi colega, hay que nuevamente recordar a la sociedad de que este individuo, bueno, este sujeto, que es el imputado Joel Pérez, no solamente se ha tomado el atrevimiento y la osadía de brindar seis diferentes versiones del paradero de Odalis, sino que justamente en el último acto investigativo que se ha llevado el 13 de mayo, que ha sido el lunes pasado, se ha tomado nuevamente el atrevimiento y la osadía de brindar, no solamente ya las seis versiones que ya se tenía conocimiento con anterioridad, sino que se ha tomado, nuevamente repito, el atrevimiento de brindar ya otras versiones más, acotando a las versiones que ya se tenía conocimiento. Pero no solamente eso, también la defensa de Joel Pérez, al día siguiente del registro del lugar de los hechos, sale a los medios de comunicación, primeramente sin estar él presente en el registro del lugar de los hechos, el 13 de mayo, sale a los medios de comunicación al día siguiente y vierte una cantidad de comentarios fuera del lugar, desatinados, con la única finalidad de desinformar a la población. Saca él nuevamente otra versión indicando de que supuestamente Odalis habría estado, o bueno, a Odalis se le habría llevado un sujeto de test trigueña y una serie de comentarios que ha indicado el jurista de Joel, que obviamente son desatinados y son fuera de lugar, que, lo repito, lo hace con la única finalidad de desinformar a la población. Entonces, obviamente eso tiene que estar, me imagino, regulado, porque obviamente todas las personas, y es más, la ley 358 abarca este tipo de comentarios de los profesionales abogados que no podemos emitir comentarios o no se puede emitir criterios sin tener conocimiento de la causa. Correcto. Doctora, si quieres hacerle una consulta, ya habían el tema de las pruebas, que igual estábamos conversando, que estábamos a la espera para saber si estas pruebas correspondían a la sangre de Odalis, se tiene, creo que ya la información pública de estas pericias, de estas pruebas, ¿ayuda con los indicios también esto? ¿Cómo está avanzando también este tema para tener una luz más clara de qué estaría pasando, qué habría pasado con Odalis? Bueno, respecto a eso, cabe mencionar de que entre todos los actos investigativos que se ha ido realizando, se ha hecho la pericia de Quimio Luminiscencia. Eso ha arrojado de que obviamente las manchas hemáticas que han estado en la movilidad, o bueno, que están en la movilidad de Odalis, han sido concluyentes de que son manchas de sangre de la hora desaparecida, que es nuestra cliente Odalis Baquiata. Pero, extrañamente, y como ha mencionado acá mi colega, de esas cinco manchas hemáticas que se han tomado en la movilidad de Odalis Baquiata, solamente y muy extrañamente una, una ha dado positiva a mancha de sangre. Las otras cuatro manchas de sangre o manchas hemáticas que nosotros estamos convencidos de que son manchas de sangre, extrañamente, le repito, arrojan de que no son manchas de sangre. Entonces, por ese motivo, el doctor, aclarando ya con anterioridad, ha indicado de que se ha solicitado una contrapericia. Y somos respetuosos de los actos investigativos. Sabemos que el Ministerio Público, tanto el Ministerio Público como la Policía, están haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a la verdad de los hechos. No solamente esas dos instituciones. Sabemos que el gobierno también está coayubando con todos los actos investigativos que se tienen que realizar. Pero no podemos llegar a establecer algo si es que el denunciado no se toca la mano al pecho o si es que el abogado del denunciado no se toca la mano al pecho y salen a aclarar y salen a decir toda la verdad de que ellos hablan. Entonces, estamos ahorita ante la incertidumbre porque estamos esperando los resultados de la contrapericia. Contrapericia, es lo que falta. ¿Y eso cuánto tiempo más nos tomaría aproximadamente? Bueno, sobre las pericias, usted sabe que son trabajos de personal muy profesional que obviamente tienen que acotar todas las informaciones que tienen. Todo eso, eso conlleva por lo menos unos 10, 15 días. Entonces, son actos investigativos que se tienen que recolectar en el cuaderno de investigaciones, que tienen que estar cursando en el cuaderno de investigaciones. Entonces, hay que esperar un plazo prudente para que tengamos un resultado coherente. Entonces, doctores, este tema queda pendiente a una contrapericia, como mencionábamos, y justamente la siguiente semana también se va a realizar la reconstrucción de los hechos. Nosotros los comprometemos, por favor, a que vengan a contarnos cuál es el resultado de esta reconstrucción para que, bueno, también informemos a toda la población por parte de la defensa de Odalis. Exactamente, nosotros vamos a dar la versión, la información correcta. Nuestra intención no es entorpecer o colocar a la población en una posición con falsa información. Claro. La población está muy atenta a lo que está sucediendo en este caso. Realmente. Y responsabilidad nuestra es vertir datos fehacientes, correctos, que cursan en el cuaderno de investigación. No versiones simplemente para ejercer una defensa que, desde nuestro punto de vista, apunta a la culpabilidad de juez. Doctores, les agradecemos muchísimo. Así que el compromiso ya está hecho para volvernos a reunir y seguir hablando de este tema que, bueno, definitivamente sigue conmoviendo a la sociedad y creemos que, bueno, la familia, como siempre, es la más afectada, no el pequeño, que yo creo que no pierde la esperanza de volver a ver a su mamá, pero cada vez las probabilidades son más pequeñas, Ali. Lamentablemente. Bueno, ayer jornada complicada para toda la familia. En fin, nuestro abrazo y apoyo, solidaridad a todos los que están sintiendo esta pérdida. Ahora, esperemos que momentánea. Doctores, muchísimas gracias realmente. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos comprometemos de estar acá para brindar nuevamente información nueva sobre el caso de Odalis. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, doctores. Hemos estado conversando con el doctor Franklin Chacaluca y el doctor David González, abogados del caso de Odalis Baquiata. Nosotros continuamos a ver con más acá en la primera.